Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal mis adorados angelitos terrenales? Toca el turno del ángel de la cábala número 54, Nitael, cuyo nombre significa rey del cielo, él rige del 18 al 22 de diciembre y nos entrega el don de la legitimidad. Esto que significa que todo aquello que nosotros tengamos en la vida u obtengamos en la vida sea legítimo, porque recuerda que todo aquello que tomamos a la fuerza, que no nos pertenece o que muchas veces nos llegue, decimos, bueno, pues como que no veo. No, definitivamente todo eso trae karma. Así que es bien importante vivir conforme a lo legítimo, a lo derecho, como decimos en mi pueblo coloquialmente. Bueno, repite conmigo el siguiente decreto. Amado Nitael, hoy recibo con abundancia prosperidad, éxito y avance continuo, todo lo legítimo en mi vida. Soy una persona congruente y sobre todo abierta a recibir todo lo que por derecho divino me corresponde. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la carta de los ángeles del día de hoy justamente nos habla de que hemos de tener cuidado con traiciones a nuestro alrededor, con mentiras que se están diciendo. Recuerda que cuando sabes algo, no es solamente que te enteres de algo, sino que vas a hacer con ese algo. Así que ten mucho cuidado en las decisiones que vas a tomar. Y por supuesto no te dejes llevar por los impulsos. Cabeza fría, recuerda. Te dejo un beso enorme, nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.